la sala aprobó en general por 106 votos a favor uno en contra y siete abstenciones el proyecto que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificaciones en suelo colapsable además declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones entre otros aspectos la propuesta remitida nuevamente a la comisión de vivienda con indicaciones busca a su vez precaver y otorgar mayores facultades a las autoridades para agilizar la respuesta del estado a los afectados junto con ello persigue contribuir a la reparación de los daños ocasionados por la ocurrencia de socavones así como regular la construcción en suelos que puedan colapsar o perder su capacidad de soporte para ello entiende por suelo que puede colapsar aquel que reduce significativamente su capacidad de soporte de construcciones o de infraestructura o su capacidad de servicio de deformación asimismo los suelos inestables en su consideración geotécnica o aquellos cuya rigidez se encuentra degradada sin perjuicio que el origen de esta condición sea por subsidencia expansión u otro fenómeno natural o atrópico la condición de suelo que puede colapsar será determinada por el profesional que elabora y suscribe el estudio de mecánica de suelos del respectivo proyecto de construcción o infraestructura conforme a las normas técnicas chilenas que les sean aplicables o extranjeras si corresponde el ministerio de vivienda y urbanismo podrá establecer requisitos adicionales para los proyectos de viviendas de sus programas habitacionales que se emplacen en suelos que puedan colapsar Música 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 Música